La piratería es un cáncer, es delito, no podemos romantizar el Bajé una película porque las grandes empresas son las que nos roban a todos Qué daño les puedo hacer Hola, soy Vicente Gutiérrez, soy periodista Durante mucho tiempo cubrí la fuente de la industria del entretenimiento y cinematográfica Sigo dándole seguimiento, pero ya no tanto como cuando trabajaba en El Economista Opinión La piratería es un cáncer, es delito, no podemos romantizar el Bajé una película porque las grandes empresas son las que nos roban a todos Qué daño les puedo hacer O cuando existía, bueno sigue existiendo la piratería física en la industria cinematográfica Sin embargo, con la llegada de las tecnologías, el internet y todo este asunto digital Realmente la piratería física, por lo menos de las películas, ha sido de alguna manera Si no controlada, pues sí eliminada, ¿no? Realmente quién puede tener un DVD en su casa o un Blu-ray Cuando ahora tienes toda la facilidad de las plataformas, ¿no? De las múltiples plataformas Es curioso ver a la gente pensando que consumir piratería Sin pagar por una película, una serie de televisión Es un acto de libertad, es un acto de, ¿cómo le llaman ellos? De conocimiento Atrás de una película, pues efectivamente hay toda una cadena de trabajo Todo un trabajo, una cadena económica, ¿no? Es como cuando pones una ficha de dominó, ¿no? Está desde el chofer hasta el director y el productor Entonces al comprar o descargar una película de manera ilegal Que es un delito No dejemos de recordar eso Es un delito Estás afectando prácticamente a toda esa cadena Desde el chofer hasta el productor Aunque tú creas que, bueno, pues ¿Qué daño le puedo hacer yo si estoy bajando una peliculita? ¿No? Por supuesto que no Y además, bueno, pues obviamente cuando te roben el tapón del coche Cuando te roben este faro Pues entonces en ese momento dirás ¿Por qué me robaron a mí? Bueno, porque tú robaste una película Esa falsa, romántico, este asunto del conocimiento Tiene que ser libre, tiene que ser accesible a todos La verdad es que consumiendo piratería no lo es Hoy no hay pretextos para decir Oye, pero esta película no llegó a México Prácticamente todas las películas están llegando a nuestro país Desde la de, obviamente, los blockbusters, ¿no? Llegarán siempre Van a dominar el mundo Sin embargo, también las películas de autor Hoy prácticamente hay diferentes plataformas Que se dedican solamente a ese tipo de cine Digamos un poco más complicado O más de arte, ¿no? Siendo exquisitos, ¿no? Como movie, por ejemplo Filmen latino No sé Creo que el acceso legal Se ha vuelto prácticamente una herramienta Que está a disposición de toda la gente Quien decide descargar una película Solo porque puede hacerlo Está cometiendo un delito Es como Me voy a robar un refresco en la tienda ¿Por qué? Pues porque puedo hacerlo ¿No? Sin embargo, ahí si te ves Si te canchan, te meten a la cárcel, ¿no? Eso es lo mismo Cuando descargas una película O compras Una película pirata En formato físico, ¿no? Al final de cuentas Es un asunto de De cultura, ¿no? Y de respeto al trabajo De los otros Pero bueno En estas épocas digitales La realidad es que El respeto por el trabajo De las personas Por el trabajo que se hace Pues prácticamente ha disminuido, ¿no? Ahora todo mundo cree Que porque está en internet Puede disponer de él Y pues Pues no ¿No? Pero bueno Efectivamente La piratería es un delito No romanticemos la idea Y Pues si quieres ver algo Pues creo que puedes pagar 50 pesos 40 pesos Y no entrar a todas las plataformas Que no voy a decir su nombre Para descargar contenido Solo Porque quiero verlo Antes Que los demás Y sentirme Especial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!